¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas que se basan por mi canal? Soy Tecumsella y espero que estén la mar de bien Bueno, como veis en el vídeo estamos en el título que pondrá Skyrim El primero va ya Y bueno, y no sé básicamente lo que... No sé básicamente cómo le pondré el título, ya lo veré Al ritmo de la noche Bueno, vamos a ver Qué feo es el cabrón, ¿sabes? Bueno A ver, a ver, a ver Vamos a hacer así 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 Y le vamos a dar a configuración, sonido Y la voz Sí Ahora sí que escucho un poco más que si no vamos Te parece la fúnebre ¿Ves a hablar? Ah, vale No ¿Tú qué sabes? ¿Pero tú qué sabes, señor anacleto de mierda? Y tú te callas, panda Perfecto no Porque te tenían a ti Con esa cara asustabas Ah, te tenían espantapájaros Vale, vale, vale ¿Qué? Ah, vale, vale Me hablas con educación Que soy un musculito, ¿vale? Eso es lo que se han pensado Qué puta madre es, Len Bueno, había grabado lo que os dije de Fine Row que iba a ser el siguiente Pero a la hora de subir a Camtasia, editarlo y todo Que yo edito con el Camtasia Se vea fatal de lag Pero yo grababa y me iba como siempre Yo creo que debe ser por el Fine Row que no detecta tanto el nivel de gráfico o así Lo subía a menos 80p ya A ver, esta Pues subiré todos los 700p Que Skyrim me va bien Porque pide requisitos básicos Tampoco Yo tengo Yo tengo Espera, espera, espera Voy a subir un poco Ahora ¿Pero qué nos vamos a hacer? ¿Toda la enciclopedia de toda la gente? ¿O cómo va esto, chaval? Antes de todo Deciros que tengo dos mods que a lo mejor ya no han estado usados De Skyrim Que ya han estado bastante usados Ahora me digáis que ha sido una copia de alguien Del Rubius Vaya No me digáis que es una copia Las flechipollas No me digáis que es una copia A mí me hace mucha risa Y espero que a vosotros también os las haga Pero yo no hago con ninguna intención de copiarlo Solo para divertirlos a vosotros y a mí ¿Quieres una hipo ya? Ah, vale Feo Feo Yo quiero tener un caballo Y tener un pony Y tener todo Yo quiero tener todo Vale Vale, o que sí No sé si está visto en la barilla Guardado automático Perfecto Vale Perfecto Ah, no ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Matar al panda! ¡Matar al panda! Yo Tom Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pasos Me tenéis que haber dicho Cinco pasos al frente Bueno, nos vamos a hacer Nórdico Sexo así Piel Uy, no Así, así, así Así Marenito Así Todo musculado Que no se diga después Los ojos me gustan Los pelos también Y el pelo El pelo, el pelo Así Ole No me digas Que no está guapo Bello Facial Así Color de pelo Así De pipa Madre Me van a dar Tecumse Tecum Tecutecu Perfecto A ver, a ver, a ver Espera Voy a cerrar la puerta Para que no haya ruido A lo mejor hago un corte Es que estoy esperando Una llamada Y claro Ah, vale, vale, vale Yo estaba diciendo Toda la rato Estaba haciendo un pitido Y vosotros a lo mejor no usáis Es por el Estaba mal enchufado Vale, vale, vale Ya lo he solucionado Creo que no me lo veo Ok Na, 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 na Na, na, na Me fui yo a tu padre Y a mi taza No, no me salió la rima Mírale Este El de Rubana Este Que tonto es Dice Quiero que me la comas Quiero que me la comas Soy un adicto a sexo Quiero que me la comas Que te calles ¿Eh? No, no Eso digo yo Es un orgasmo Ahí, ahí Mejor cállate No, esto Yo sí Vale Bueno, bueno Pues me ha sorprendido Ese ruido De orgasmo Espontáneo De niña Pero bueno A ver Si escucháis Una de ellas Mi puñetero perro Que no No se calla Ni a tiros A ver Sí, sí Me ha quedado Me ha quedado un grito De pico ahí Vale Sí, pero Era un orgasmo ¿Quién está pariendo? ¿Estás pariendo tú Chiquitín? Carroña A ver Vale Vale, va Tírame Mmm, comida Qué rica Es un ponigale Es un ponigale Bueno, perdón, perdón, perdón He hecho unos 3 o 4 cortes seguidos Creo que ha sido porque ¿Dónde está el ponigale? Es que ha sido porque Vamos Aquí no se puede ni grabar bien Todo el rato me están interrumpiendo Me cago en Dios Vale Venga Dios, qué poni Uy, qué sonido Es un Coño, que me mato Es un ponigale Es un ponigale El nani, nani Dios, que me mata el cabrón Mira Dios, qué mono que es Me corro y todo al verlo Esa es la gran sorpresa Que era El ponigale Y bueno A ver, a ver, a ver Me silencio un momento Bueno, bueno, bueno Me silencio un poco Porque, claro Aquí estén Que están hablando todos y todo Bueno, ya vale Como es el caso Cállate, puto pony Que no esté ruido de programa espontáneo Bueno, bueno, bueno A ver, a ver ¿Qué pasa? Sí, mira Era un poni, eh Cuidado con mis ponis ¿Vale? A ver A ver Vale Esto, esto y esto Y pongo teco Y me pongo el cobrepiel Que esto no me sirve Es que eran tal La hacha Y las botas de piel Y esto Voy a relajar Cobrepiel Y bueno Ya estamos de full Sí Venga Bueno, perdón Que había hecho cortes Es que Entre que han picado He tenido que abrir Toda la mandanga Por esparta Muere 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 Justo la Bueno, bueno, bueno Ya ves, esto Esto, esto Caco, caco Pim, pam Pim, pam Y esto me lo cojo Tep, cu Armadillo imperial Me lo cojo Botas imperiales Esto, esto, esto Bueno, y esto lo que voy a hacer Es Esto lo voy a dejar Botas de piel Las voy a dejar Y bueno, ya vamos Dios, que tetillas Sí Sí que abre Puto pony de mierda Con este ruido Bueno, bueno, bueno Decirme si os hace risa El El pony este Pony que él este Me cago No hay nadie ¿Dónde está? ¡Hostia! Muere Flechipollas Flechipollas Para mí No, no Esto ya no lo he necesitado Pero Bueno, bueno, bueno Bueno A ver, a ver Cojo la flecha de hierro Y A ver Vamos a sacar El barril Cogemos todo Y bueno A ver Tienes que dar ya las flechas Porque yo no quiero ir así Me las vas a dar Me las vas a dar Ya verás Me las vas a dar Me las vas a dar Vamos Que se es por donde Se ha cerrado la puerta esa Bueno, las piernas han caído Y bueno Madre mía Que paciencia tengo Tío Que paciencia Que paciencia Bueno Me voy a coger esto Y bueno No te quedan Anzúas Anzúas Sí Ya Usamos Joder Joder Perfecto Dame mi oro Y vamos Venga En marcha Yo quiero tener ya Mi arco Que yo solo iré con arcos Que es lo mejor que hay Hostia, hostia, hostia Hostia ¿Me quieres tocar luego? Toca huevos es Armas Voy a cambiar las armas Armas, armas Esto ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ojo Ojo ¿Qué? Soy el puto Chaval 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 Bueno Hacemos siete Creo que ya haremos unos Un cuarto de hora de gameplay Yo las haré de media hora ¡Arquero, arquero, arquero! Le rompo el arco Flecha de hierro Toma, toma, toma Dime que está el arco Dime que tiene el arco Toma, toma, toma Armas Arco largo Muerto Muerto, muerto Esto rebota Esto rebota Flecha de hierro Pim, pam, pim, pam Yo voy a coger todas las flechas Y voy a caer por aquí Voy a hacer así Porque luego me faltarán flechas Y me cagarán en Dios Y ahora sí Pim Pim Flecha de hierro Perfecto 38 flechas de hierro 39 Y las que iré viando por ahí Voy a repasar la última vez Flechas de hierro Que no tiene No tiene, no tiene Mira, se me escapaba este ¿Lo ves? 51 flechas Espera, espera, espera Tú ¿Qué le has dicho que lo toques? ¿Qué le has dicho que lo toques? Venga No me metan los huevos En la boca Literalmente he dicho Venga, venga, vamos No, no No se puede Te he metido una flecha En el corazón Y te he hecho sangrar Vamos ¡Buah! ¡Buah! Hay telarañas Esto no me ha dado una espina Seguro que de mierdas Bolsa de hierro Perfecto 14 euro Añadido ¿Qué es esto? ¡Ah, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! Ay, 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 tío, qué asco, qué asco me va a esta gente, tío. Hola. Qué asco, tío, qué asco me va a esta gente. Se mueve, se mueve aún. Dios, qué asco. Dios, yo, yo. Bueno, voy a coger el carro este, que hay algo. Le eché podía en tu cara. Hago así. Piel de oso me la voy a llevar, que dan pasta. No se calla ni me dejo del agua. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. No. Soy Napoleón. Soy Napoleón. Soy Napoleón. Napoleón, el rey de los siete veinte mares. Hostia, casi lo doy. Me ayuda, no te pregunto por tomar. Vamos, 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 vamos. Vale, 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 vale. A ver. Vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Esto es Skirin. 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 Lo he clavado, lo he clavado. Vamos, vamos. El dúo flechipollero. Vamos, 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 vamos. ¿Esto qué es? Bueno, 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 bueno. A ver, a ver, a ver. Guerra flechipollero. Guerra flechipollero. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Sufradanda. Porque tenemos cebos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y digo, bueno, empezamos bien, ¿sabes? Perfecto. Somos los señores de las montañas. Y sobre campana una... Habéis flipado, habéis flipado con parkour. ¡Venga, venga, venga, venga! Habéis flipado, chavales, habéis flipado. Bueno, 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 a ver, a ver, a ver, salto. Bueno, estamos cerca, estamos aquí. Causa, excusa, ven, vamos ahí. Pero siempre quería hacer una cosa. ¡Tú, tú, tú! ¡Torero, torero, torero! ¡Torero! De hecho, que se escape el mu... Mu, 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 mu. Se ha escapado. Na, na, ni, na, ni, na. Pa, 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 ti, pa, pi, pa, pi, pa. Bueno, bueno, bueno. A ver si entramos para algún sitio. ¡Oh! Bueno. Estos no sé si son buenos o malos. ¡Oh! Jeje, te comes toda la polla Mira, va Vale, vale Uy, 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 uy Bueno, chaval, ven aquí si tiene huevos Vamos a ponernos una arma Y le vamos a poner La super hacha Que ahora verás Hostia, me ha matado Bueno, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado el vídeo de Skyrim Ya mejoraremos más y todo eso Y bueno Eh, como se va diciendo Hasta otra Antes de todo le metemos una flechipolla Bueno Hasta otra Eh, ya, 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 ya Gracias.